Muy buenos días, que gusto saludarte en esta mañana, hoy día lunes 13 de marzo, bienvenido al repaso de la lección de Escuela Sabática Estudiando Ando. Recuerda que vamos en la lección número 11 y antes de iniciar con nuestro estudio te invito por favor a que inclines tu rostro y vamos a orar. Querido Padre Celestial que habitas en los cielos, alabado, glorificado sea tu santo nombre. Muchas gracias Señor por la oportunidad de la vida, por todo lo bueno que tú eres con nosotros. En este momento de reflexión imploramos tu presencia y el poder de tu santo espíritu en nuestras vidas. Acompáñanos en todo momento porque te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Confía en Dios, no en tus recursos. El Rey David debiera haber sabido por la experiencia de su mejor amigo Jonathan que cuando estás en una relación de pacto con Dios, no importa si tienes pocos hombres o muchos, Dios puede darte la victoria. En 1 Samuel capítulo 14 versículo 1 al 23 la Biblia registra la historia de como los hijos de Saúl, Jonathan y su escudero derrotaron a toda una guarnición de filisteos con la ayuda de Dios. Pero a pesar de esta experiencia y muchas otras en la historia del pueblo de Dios, cuando llegaron tiempos difíciles para el Rey David, este permitió que Satanás lo tentara a confiar en su propia fuerza e inventiva. Te invito a leer 1 de crónicas capítulo 21 versículos 1 al 14 y contesta la pregunta. ¿Por qué decidió David contabilizar a Israel o contar a sus soldados? ¿Por qué su comandante Joab le aconsejó quien no lo hiciera? Ten en cuenta que fue idea de Satanás contar a sus soldados. Él tentó a David en confiar en su propia fuerza en vez de depender de la providencia de Dios en su defensa. Joab, el comandante del ejército de Israel, trató de persuadir a David de que no contara a Israel porque había visto a Dios obrar en favor de Israel. Pero David exigió que el censo siguiera adelante. Sus acciones acarriaron calamidad a la nación, como revela el texto. Nadie jamás confió en Dios en vano. Siempre que luches por el Señor, prepárate y prepárate bien. Hay una cita atribuida a un gobernante británico, Oliver Cromwell, quien antes de una batalla arrengó a su ejército. Confíen en Dios, muchachos, y mantengan la pólvora seca. En otras palabras, haz todo lo posible para tener éxito, pero al final date cuenta de que sólo Dios puede darte la victoria. En nuestro contexto inmediato, es muy tentador confiar en el poder del gobierno o en nuestras cuentas bancarias. Pero en cada crisis que se menciona en la Biblia, cuando el pueblo confiaba en Dios, Él honraba su confianza y proveía para Él. Deberíamos estar usando el tiempo presente para arreglar las cuentas con Dios, saldar deudas y ser generosos con lo que recibimos. En palabras de la antigua canción evangélica, si alguna vez necesitamos al Señor antes, con mayor razón lo necesitamos ahora. ¿Cómo logramos el equilibrio correcto entre hacerlo posible, por ejemplo, para tener seguridad financiera y, al mismo tiempo, confiar en el Señor en todo? Muchas gracias por acompañarnos en el repaso de la lección de Escuela Sabática, Estudiando Ando, y el día de mañana te esperamos a la misma hora. Que Dios te dé un día lleno de bendiciones.